Bueno, en este momento hace su arribo el presidente, con manera de hacer un buen rostro, el presidente municipal constitucional de Tijuana, precisamente llegando en este momento a la delegación municipal, la presa de la Arbelo Rodríguez, en una muestra de atención directa con la ciudadanía, donde están estos módulos de atención ciudadana desde el día miércoles, como él acostumbra hacerlo todos los miércoles, miércoles ciudadano, es para donde están todas las dependencias municipales, donde para dar atención a la ciudadanía, vemos todas las delegaciones, todas las dependencias municipales del gobierno municipal, válgase la redundancia, donde precisamente le está dando para que hacía la atención directa con los ciudadanos de este momento, está haciendo su arribo el señor presidente municipal, y donde obviamente ya lo espera mucha gente, mucha gente que desea ser atendida y sobre todo plantea sus problemas. Desde la entrada, desde el principio de su llegada, desde el principio de su llegada, está haciendo el señor precisamente la de la ciudadanía. Como podemos ver, muchos a su paso se rompen para saludar los hermanos, otro para exponer y plantear sus problemas. Pero desde un principio, así está la atención directa. Él, obviamente para evitarle precisamente ese burocratismo, burocratismo de tramitología, entonces él ha dispuesto precisamente los miembros de los ciudadanos, para estar en contacto directo con la gente. En contacto directo para que les sean planteados los problemas y con la dependencia y consideren que deben ser sus demandas. Aquí están todas las delegaciones municipales, como podemos ver, como podemos ver, ya están atendidas, atendiendo. Y hasta aquí nos permiten los medios de comunicación y ya no tenemos más acceso, precisamente para no impedir su trabajo. Aquí es el principio de la advención, aquí es la... Una para otra, para la dependencia que... Y les pones tu asunto, aquí les pones tu asunto, les pones tu asunto, plantean ante qué dependencia deben de irme. Es directo. Y ya vienen ellos, y ya. Les pones... Hay quienes vienen directamente con el secretario municipal, hay otros. Hay otros apuntos, con el de obras, con salud, con el CIS municipal, con tesorería, con la Secretaría de Educación, con la EFE, lo de lasvegancia, con la justicia, con la Cisaría de Educación y con la Cisaría. ¿Y entoncesbox es contigo? Alberto L. Rodríguez, Abelardo L. Rodríguez, vamos a ver, le llena estos manos, podemos apreciar, aunque son, y bien es cierto, es bastante la concurrencia, pero aquí llevan el control, aquí es donde los mandos, después de todas las interpretaciones, después de plantear el problema o la demanda que traen, ya lo canalizan y anuncian a la dependencia que consideren ellos deben ser asentidos. Pero, como puede ser, ya todas las dependencias están en control de los ciudadanos que están planteando sus problemas, titulares de la democracia, es una pregunta que se está dando de forma directa, para evitar eso precisamente ese burocracismo, para la revista que vuelve con el gobierno.